En este momento a la doctora Andrea Manjaré, psicóloga, ella va a tratar con nosotros el tema de cómo apoyar emocionalmente a una persona con COVID-19. Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido estar con vida. Pues bueno, el tema de hoy yo creo que es muy importante, ¿no? Pues está aumentando, como todos sabemos, la cantidad de casos. Y asimismo, pues hay mucha angustia por parte de los seres queridos, amigos, familiares, para saber cómo tratarlos, cómo apoyarles, qué hacer. Lo primero es recordarle a aquellas personas que se han contagiado de este virus que realmente la tasa de mortalidad es muy baja, ¿cierto? En este momento es alrededor del 2%. Entonces, la probabilidad de que esa persona se complique y fallezca, pues es baja. O sea, eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Para bajar un poco esos pensamientos, digamos, tan negativos, fatalistas, debe recordárselo a la persona, ¿no? Pero recuerda que son pocas las personas que se complican. Ahora, esto no quiere decir que no nos tengamos a cuidar. Eso inmediatamente la persona reconoce los síntomas, desde luego tiene que ceder todas las indicaciones médicas al pie de la letra, ¿no? Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista emocional es que muchas veces nos obsesionamos como con la idea de saber dónde me contagié, quién me pudo haber contagiado, y yo empiezo a hacer una en mi cabeza, ¿cuánto tiempo es que tuvo que haber pasado? Entonces, no nos podemos obsesionado con la idea, cuando sabemos que realmente saberlo es prácticamente imposible, ¿sí? Hay personas que, y conozco de cerca, que no han salido a la calle realmente en todos estos meses, sin embargo, se han contagiado. ¿Cómo? Lo sabemos. Quizás un paquete que llegó a la casa, se están pidiendo de libre, que no fue bien desinfectado, quizás otro familiar con el que vivían que sí que salía a la calle a hacer las diligencias, a comprar medicamentos, alimentos, pues quizás esa persona no se desinfectó bien, tocó otra cosa. Entonces, es imposible que sepamos dónde nos contaminamos, o sea, esa lógica, déjame reconstruir los últimos días, a ver qué pasa, esto no nos ayuda. Esto lo que hace es elevar los niveles de ansiedad. Entonces, si vemos que nuestro familiar, nuestro ser querido, quiere eso, recortémoselo, digamos, es prácticamente imposible saber quién te contaminó, pudo haber sido un objeto, pudo haber sido que pasaras por un lugar que alguien ha tosido, y sabemos que queda en el ambiente todavía, bueno, no estamos seguros cuánto tiempo, ¿no? Porque un día dicen una cosa, otro día dicen otro, por lo que es un virus nuevo. Pero entonces, digamos, esa obsesión en nuestro pensamiento, ¿dónde fue que me contagió? Pues no es sana. Lo que va es a disminuir nuestro bienestar, ¿no? Y recordemos nuevamente que el tener control de nuestras emociones permite que nuestro sistema inmunológico pueda dar la batalla contra este virus. Si nuestro sistema inmunológico está deprimido porque no sabemos manejar el estrés y la ansiedad, ¿qué va a pasar? Entonces, se deprime el sistema inmunológico y se nos puede complicar la situación, ¿cierto? Entonces, esto es supremamente importante. También otra preocupación grandísima que genera ansiedad, que incluso genera un sentido de culpa muy grande, es el de, ¿y si yo contagio a mi familia? Y si mi familia, entonces ahí empezamos a pensar, ¿no? Si tengo un hijo mío y un bebé, se puede fácilmente entonces complicar, si tenemos una persona mayor o algún familiar o amigo que hayamos compartido, que sabemos que está dentro de la población de alto riesgo. Entonces, de una vez nos ponemos a pensar, y si quizás ha ocurrido, ¿cierto? Que, bueno, me contagió mi ni yo y otro familiar o amigo, entonces el sentirme culpable por esto. Y esto no vale tampoco la pena, ¿vale? O sea, no, nadie desea contaminarse, ¿cierto? Nadie quiere contagiarse, ni mucho menos contagiar a otra persona. Tenemos también casos de personas, y ustedes ven en las redes sociales de personas que no habían respetado las medidas, ¿verdad? Que se habían ido de fiesta, que se habían ido a bañar, y resultan después enfermos, resultan enviando mensajes a través de las redes sociales, porque hay un sentido de culpa bastante grande, y tratan de concientizar a las otras personas. Bueno, es muy importante que estemos conscientes de disminuir al máximo los riesgos de contagio. Pero ya, si cometimos el error, si lamentablemente la persona no estuvo consciente de las medidas, si no se colocó su tapabocas, si se juntaba donde había muchas personas, si no respetaba todas las medidas de bioseguridad, pues no vale la pena el plagilarlos, ¿no? Ni que la familia te esté diciendo, ah, por culpa tuya, mamá, por culpa tuya, papá, por culpa tuya, tu hijo. O sea, no, esto lo único que va a hacer es empeorar. Y ojo, esto está pasando con frecuencia en las familias. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte. Desde luego, tenemos que darle la mayor cantidad de apoyo posible a nuestro familiar, ¿no? Las cosas positivas, aunque tienen que estar totalmente aislados, ¿verdad? Incluso si están en casa, tienen que estar en una habitación aparte, que no la compartan con nadie. Si tenemos varios baños, lo ideal es que únicamente ese baño esté destinado para esa persona. Pero entonces, a pesar de eso, el que la persona sienta el apoyo, el que lo llamamos, que hagamos actividades juntos, veamos la misma película, cada uno, ¿verdad? Vamos a ver la misma película, cada uno la está viendo, la comentamos. O sea, porque la persona tiene que mantenerse activa. Es muy importante. Esta batalla no es únicamente del cuerpo físico. Esta batalla en el cuerpo es una batalla también en términos emocionales y en términos espirituales. Si la persona tiene alguna creencia, en psicología sabemos que el factor del desarrollo espiritual ayuda, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la creencia, la iglesia o que tenga la persona, pues también animarle, ¿no? A que se refugie a esta parte de la creencia, a la fe, que se constituya en un factor protector en situaciones altamente estresantes como esta. Y yo vuelvo, insisto, 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 con el tema de la meditación. Ojo, esto no es por capricho, no es porque andan de moda los yoga. No, hay muchas otras corrientes que no sea la parte de yoga, aunque también es buena. Pero nos ayudan, nos ayudan a poder trabajar este aspecto. Nosotros podemos buscar en YouTube, por ejemplo, meditación para la salud. Hay varias muy interesantes con afirmaciones positivas de me estoy sanando, tomo el control de mi cuerpo, estoy en un estado de bienestar. Entonces, el estar repitiendo esto constantemente nos va a ayudar. Entonces, si tenemos un rigor en la meditación, también va a ser un factor supremamente importante, ¿ok? Pero entonces, aquí lo que vuelvo y reitero, quiero que tengamos claro, es que esta es una batalla no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y espiritual. Por eso tenemos que tratar de apoyarle y que esa persona tenga el mejor ambiente posible para afrontar esta situación. No sé qué pregunta tengan allá en el estudio. Tiene, bueno, Carolina. Bien, doctora. Nosotros, como bien usted ha explicado, lo que es difícil que puede ser en lo que tiene que ver con el aspecto emocional. Cuando esto se da, como hemos visto, en una familia completa que se ven afectados, ahí entonces habría que buscar ayuda externa o buscar ayuda psicológica ya fuera del hogar, porque no estaríamos todos afectados en casa por el tema. ¿Cómo manejarlo? Pues, mira, realmente, Carolina, tenemos familias que se han visto afectadas enteras y familias que han perdido miembros, ¿verdad? De su familia que han fallecido algunas personas y que los demás se han contaminado. Sí es cierto que debemos de participar en espacios ya con profesionales cuando sentimos que la carga es fuerte y cuando en una familia hay varias personas contagias con el virus sería lo ideal, ¿no? Por eso hay espacios creados, como lo es la terapia comunitaria integrativa, esa terapia grupal en la cual de manera gratuita pueden participar los días jueves. Y ha pasado eso en la terapia, por ejemplo, hemos encontrado hermanas que viven juntas, madre e hija que viven juntas, que han perdido también a otro miembro de la familia y que todos están contaminados. Entonces, es muy importante contar con la ayuda de un profesional que específicamente les acompañe, porque realmente es una situación compleja. Y allí también, pues, los otros familiares que no viven dentro de casa, ¿no? El primo, la tía, el estar en comunicación con ellos, los que pertenecen a diferentes grupos, ¿no? Una iglesia, un club deportivo, un grupo social, las redes de apoyo tienen que activarse, el estarles llamando, vamos, ánimo, el apoyarles incluso sabiendo también tener mucho cuidado con los recursos básicos, porque entonces si la familia está contaminada y, por ejemplo, eran todos independientes en términos de trabajo, que si no trabajaban, entonces no producen, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, también que la comunidad se active, ¿no? De ayudarles en términos de los recursos que necesiten, de prepararles la comida, porque si todos recuerden que uno de los síntomas bien fuertes y comunes que hay, esa parte del dolor del cuerpo, esa parte del desaliento, entonces, si tú estás solo, o todos en la casa están en la misma condición, el que haya una red de apoyo, mira, les llevamos los alimentos preparados, acá está el almuerzo, no te preocupes, se deja en la entrada con toda la seguridad, ya después de que la persona que les colaboró haciendo la comida se vaya, o sea, todo esto del apoyo instrumental, o sea, del apoyo de las cosas materiales, influye notablemente en el bienestar psicológico de las personas, porque nadie va a estar a punta de frases positivas y terapias si usted no tiene que comer, si usted no tiene los medicamentos, si usted no cuenta con la asistencia médica adecuada, entonces, esta parte, desde luego, es muy importante para el bienestar psicológico. Bien, por supuesto, siempre el profesional de la psicología estará presto a dar ese servicio, ¿verdad?, de orientación en cada caso de lo que tú has planteado. Así es que, gracias, Andrea, por tu siempre interesante y orientadora participación en este programa de mañana. Bueno, como siempre, cada semana nos traes un tema que ayuda a concebir una serie de cuestiones que uno ve a su alrededor. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Recordarles, entonces, que ante estos temas y a pesar de estos sencillos consejos, no podemos sentir nuestro estado de bienestar, es necesario la ayuda de un profesional de la psicología que nos ayude a tener control de nuestras emociones para poder ganar esta batalla, que la podemos ganar la gran mayoría de nosotros. Y no me quiero ir sin antes recordarles que precisamente para los colegas, que ahora la opción que hay es el ejercicio de la telepsicología, tenemos nuestro curso de desarrollo de competencias en telepsicología o psicología online. Así que todas las personas pueden, a través de mis redes sociales, todos los colegas que estén interesados en desarrollar esas competencias de cómo apoyar a estas personas y a cualquier otra persona que esté en estado de angustia en este momento de manera virtual. Recuerden que pueden localizarme a través de Facebook, de Instagram, como Andrea Manjarrés Psicología. Muy buenos días, que tengan un día maravilloso. Y recuerden que debemos ser felices con nuestra covidianidad. A pesar de la situación, optar por ser felices y mantener nuestra calma. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarrés por sus orientaciones.